RS3 Soluciones Inmobiliarias Traspaso Restaurante Bar Una buena opción de traspaso es este céntrico restaurante en una excepcional ubicación, Boulevard Bernardo Quintana Esquina Los Arcos, en la Colonia Caleza, segunda sección. Conocida por ser la más importante zona restaurantera y de bares de la ciudad de Querétaro. Tiene una superficie total de 340 metros cuadrados y una capacidad para 140 comensales. Cuenta con dos terrazas con una vista privilegiada hacia los arcos. Techo abatible en la parte superior. Una segura zona infantil. Y cocina completamente equipada. Incluye también una oficina administrativa, vestidores para personal con sanitarios, el mobiliario de sillas, mesas, Además de esta impresionante cantina con bebidas, van incluidos. Ofrecemos el equipo de videovigilancia, de audio y el sistema de administración del lugar. El giro de la propiedad es restaurante-bar y los permisos de área de fumar en la terraza y la licencia de funcionamiento hasta las 3 de la mañana se encuentran correctamente regularizados. Visita nuestras redes sociales. RS3 Soluciones Inmobiliarias